¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! Todos habéis oído hablar del coronavirus, pero ¿sabéis realmente qué es? Los virus son organismos muy, muy pequeños que causan enfermedades cuando entran dentro de las personas. De los animales o de las plantas. El gran problema de los virus es que pueden ser muy contagiosos, como este, como el coronavirus. Y hay veces que son muy difíciles de curar. El coronavirus es un tipo de virus que al parecer los murciélagos han contagiado a los seres humanos. Se transmite a través de la saliva, pero con una gotita minúscula, pequeñísima, que esté en las manos de un enfermo, se pueden contagiar muchísimas personas. Como es un virus desconocido, los científicos aún no saben cómo curarlo, pero no os preocupéis, porque tarde o temprano seguro quedan con la solución. La verdad es que menos mal que existen los médicos, las enfermeras, los científicos y toda la gente que nos cuida cuando estamos enfermos. ¿No os parece? Cuando el coronavirus entra en el cuerpo de alguien, esa persona empieza a tener fiebre y tos y, en ocasiones, le cuesta respirar y se encuentra mal. Cuando esto ocurre, lo mejor es llamar al médico y hacer lo que él nos mande. Para evitar tener el coronavirus, hay tres reglas que hay que cumplir. La primera es no estar en contacto con personas que estén enfermas. La segunda, lavarse muchísimas veces las manos con agua y jabón. Y la tercera, tratar de no tocarse la cara si no se han lavado las manos antes. Si cumplimos estas reglas, seguro que entre todos conseguimos acabar con el coronavirus. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo!